El cargo de encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y encargado del despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social, respectivamente, ambos de Tehuacán, Estado de Puebla, que este cabildo les ha conferido cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como trabajar arduamente por el bien de Tehuacán. ¡Sí, perfecto!